Lo nuestro, en tu país y en el mío, y en tu país nació la verdadera reina del merengue, Mili Quezada. Esta noche, también otra gran estrella de la República Dominicana. Este artista tiene una particularidad que todos nosotros nos hemos enamorado y nos hemos amargado escuchando la canción de este artista. Este artista es fuera de serie, es una mega estrella de la República Dominicana. Esta noche, en este escenario, llega el Mayimbe, Anthony Sento. Esto quiere decir que hoy se ve. ¡Oh, Dios mío! ¡Hoy se ve! Bueno, también, María, esta noche, además de la asistencia de nuestro país, República Dominicana y Puerto Rico, hay que dar la bienvenida a las demás nacionalidades que esta noche están disfrutando. Tenemos gente del Salvador, la gente de las pupusas, la gente de Honduras, los catrachos. A mí me encanta la baleada y también el pollo con tajada. ¡Arriba Honduras! ¡Guatemala! ¡Costa Rica, pura vida! María. Y el mundo entero, hoy, en fiesta caliente, aplaudimos al primero que nos va a poner a gozar esta noche. ¡Él es Zacarías Ferreira! ¡Gracias!